Pero bueno, ahora queremos hablar de plantas y de flores. Es más, que llamó a Don Martín, por cierto. Que dijo que se le había escapado a usted. ¿Por qué? Se le escapó una flor. ¿Te imaginas? Bueno, porque allí está vacilando con esto. Resulta que los vamos a llevar a conocer el jardín de Don Martín. ¿Les gustan las rosas? Mujeres, a ustedes les encantan. Yo creo que esa es la debilidad de todas, que nos regalen rosas. Y los vamos a llevar a visitar un lugar con más de 3.000 rosas de todos los colores en donde ustedes se pueden deleitar con estos paisajes tan hermosos. Mejor vamos a enseñarles la rosalera para que vea variedades y ahí trae a la novia y ahora cómo no va a querer más cuando visites a los rosas. Pero vea qué pegada. Si me quieren, eso, vámonos de una vez. Este es el jardín de Don Martín, un terreno de una hectárea con solo rosas. Bueno, este lugar nace porque a mí me gusta hacer cosas diferentes. Esto se inició en el año 78, el 8 de mayo, cambiando el cultivo tradicional que era maíz, papa, frijoles por flores. Ahí yo comencé esa locura. Mi padre se opuso un poco porque las flores eran de mujeres, pero pude convencerme y bien restando. Rosas naranja, terracotas, amarillas, uff, bueno, infinidad, ¿verdad? Hay más o menos unas 300 variedades de rosas aproximadamente. Y el olor, pues, como lo dije antes, con el jardín, un olor mágico. Para aprender a ser un experto rosero necesitas 100 lecciones, una por año, es lo que está escrito en el formación de los rosas. Así que tenga paciencia y le pide al día arriba que le dé todo eso para que aprenda. Yo voy por las 50, me faltan todavía 50, así que esperemos que Dios me siga dando muchos años de vida porque disfruto lo que tengo porque me encanta. En este lugar existen más de 60 mil plantas de rosas para todos los gustos. Esta que se llama Víctor Hugo, famoso no extra francés. Esta que se llama André Denor. Esta que es Lolita Lempica. Pero, pero, paremos aquí. ¿Cómo se llama esta? ¿Lolita Lempica? No, Lolita Lempica. Ah, ojo, eso va, miren, ahí sigue. Oigan, pero, esta Lolita huele bien rico. Y si no tiene aroma, no son príncipe. Yo me voy a quedar aquí porque todavía hay más que conocer. Ya sé que sí me quieren, pero con esto termino de amarrar. Se demora cerca de una hora conociendo los mejores ejemplares de rosas. Qué rico huele esta, a mí me dan como ganas de... Ey, Felipe, ¿qué estás haciendo ahí? Esto me sabe a manzana rosa. Es una de las variedades que tiene forma carne, tiene una particularidad. El sabor que se tiene es el de excelente, pura manzana rosa. Y, de hecho, se usa para hacer el té, para hacer las congeladas, para la ensalada. Vean, yo sigo aquí comiendo, pero es que sabían ustedes que las rosas tienen vitamina A, B, C. Es antioxidante, es antiinflamatoria. No, Martín, vuelve a ver para otro lado. De ahí, por supuesto, que hay que comer. ¿Qué problema? Vámonos, porque esa es para el camino. Una planta que tiene sus curiosidades. Las cosas que solo Dios hace. Vea la variedad, el tamaño de esta flor y vea lo que es una baby. Hay donde escoger. Variedades de todo tamaño, con aroma, sin aroma y lo más increíble. Todas son preciosas. ¿Pero qué es esto que estamos viendo? Para que vean ustedes las variedades que hay de esta casa francesa. Vean esta, la variedad se llama César. Y vean allá donde está. Eso tiene más de 6 metros de alto. Es una variedad arbustial. Puede llegar hasta 12 metros. 12 metros. Los primeros registros de las rosas datan desde hace 30 millones de años. Y aún en la actualidad tienen sus secretos. Las rosas son muy bonitas, pero sí son una planta delicada. O sea, a qué hora se cortó, el punto que se necesita de apertura. Poner un preservante. Si ya no se tiene el que es de rosas, pues se usa limón ácido y azúcar. Un poquito, unas goticas de limón ácido, un poquito de azúcar. Y bien fría el agua. Poner hielo o agua con hielo. Ayudarle a hacer un corte bien alargado. Esos son los cuidados básicos de las rosas. No ponerlas donde pegue el viento, porque el viento marchita muy rápido las rosas. Así que las rosas son muy lindas, pero hay que tener cuidado. Y llegó el momento de los datos curiosos. ¿Sabían ustedes que en el país existen más de 25.800 personas que se llaman Rosa? Claro, y ahora sí entiendo por qué le ponen ese nombre. Un lugar en las montañas de Llano Grande, en Cartago, que podría decirse es un pedacito del cielo en la tierra. Bueno, ahí también descubrimos que se podían comer algunas, ¿no? Desinflamatorias, antioxidantes, las cosas que también tienen un montón de propiedades curativas. No solamente sirve para deleitarse la vista con esas bellezas, porque aunque no tenga uno las rosas en la mano, que las ponga en decoración en la casa, este recorrido de una hora, yo les juro que lo resetea uno. Lo saca del mundo del ajetreo diario, de todo, de verdad, el corre-corre, y lo hace como tal vez conectarse con uno mismo y ponerse en paz. Yo creo que hasta le renueva el amor. Porque ahí usted va con su pareja, usted dice, ay, no, ¿qué tiras que ahí no tengo? Pues sale comprando rosas, pues la lleva al rosal. Ahí le enseña todas las variedades y las especies que hay. Yo recuerdo que yo hace muchos años había ido, es más, antes de casarme. Estamos hablando antes del 2010. Pero una de las cosas más bonitas que nos habían contado es que llegan familias o parejas que van a tener un evento especial, llámese boda, llámese quince años, y le hace incluso el encargo a ellos. Dicen, vea, esta es la rosa que yo quiero para poder decorar con bastante tiempo. Y entonces ellos también se encargan de tener la cantidad y que estén bien hermosas, así bien radiantes esas rosas para que puedan lucirse dentro del evento que tienen preparados. Imagínate qué lujo, porque yo sí no había escuchado de ir a escoger rosas como tal, pero sí de comidas, obviamente el vestido de novia y todos los preparativos, pero también es bonito. También es bonito ir a escoger. Y ¿por qué no? Regalarle a su amada un ramo de rosas que diga, mi amor, escoja. Dentro de estas tres mil plantas que tenemos aquí, puedes coger la que quiera para regalarle y de paso se come una rosilla también. De paso, porque yo creo que a Felipe le va a ir muy bien. Yo creo que Felipe coronó con esas rosillas, ¿verdad? Al final. Qué bonito. Ay, qué hermoso. Y bueno.